El Teatro de Cine en Línea La obra está en el Teatro Ramiro Jiménez Y la versión Él y Él está solamente los jueves La versión de Él y Ella está sábados y domingos Pues bueno, la verdad lo lanzamos el día de hoy Ahí están, vamos a enseñárselos Porque sí, hoy venimos a ver a Martín Saracho y Jesús Zavala como Él y Él Y obviamente a nuestra querida Mónica Huarte Mónica Huarte como el amor No, no, no saben en verdad qué auténtica maravilla se van a encontrar Que de por sí ustedes saben que Mónica Huarte es una de las mejores actrices que tenemos en la actualidad Y verla en teatro en este papel no saben qué maravilla Así que hágase usted un favor, láncese, dejé que quito esto Láncese al teatro, láncese a ver esta maravilla Y yo como siempre les voy a dejar un pedazo del inicio Les voy a dejar el primer musical Para que se queden súper picados y se lancen a vela Porque la verdad esta obra versión Él y Él me gustó más Me divirtió más, está genial en todos los aspectos Entonces bueno, yo no les quito más su tiempo Los voy a dejar con esto Porque estoy seguro que les va a gustar Adiós Mónica, Mónica, platícame tu experiencia de estar en esta obra, por favor Pues estoy feliz, fue un regalo que llegó inesperado Y pues ha sido puro amor Porque es una compañía muy amorosa Y estoy muy contenta de representar al amor ¿Qué más se le puede pedir a la vida? O sea que es lo que más te gusta Sí, 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 estoy muy contenta Mónica, ¿tú por qué sugerirías ver esta obra? Uy, en específico esta versión de Él y Él Creo que es una historia que merece ser contada Porque pues tenemos pocas historias con esta representación Y creo que sí es un... Es una historia que los va a conmover profundamente Y los va a hacer pensar mucho Muchas gracias Invítanos a ver la obra Vengan a ver Siete Vezes Adiós Todos los jueves A las 8.45 en el Teatro Ramiro Jiménez Quedan creo que seis jueves O sea que... O sea, ya Corra Sí, corra Muchísimas gracias, te queremos Gracias Voy para allá Voy para acá A ver, Casu Platícanos cómo llegó este proyecto a tu vida Llega en un momento en el que estaba medio saturado de fechas Y planeando ahí qué íbamos a hacer el inicio de año Pero cuando me invitaron a esta obra Que ya tenía ganas de ser parte de ella Pues fue un sí automático Y pues bueno, ahí hubo personas que cuadraron las fechas Así que todo se logró Pero estoy muy contento de pertenecer a este universo Siete Vezes Adiós Que ya es multiverso Con el elenco de gira De aquí, de él y él Pero se va haciendo una familia increíble ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? ¿Qué es lo que más me gusta? No, es que son muchas cosas Pero creo que lo que más me alimenta Función con función Es cómo empieza el personaje Cómo lo vemos romperse Levantarse y terminar siendo otra persona O sea, tener un personaje que vaya a tantos lugares Y emociones como actor Eso se agradece muchísimo Muchas gracias Jesús, ¿tú por qué recomendarías ver la obra? Porque es una historia necesaria Con diversidad, con representación Y con un elenco y una compañía Que de verdad están increíbles Es maravilloso que existan cada vez estos espacios para contar No nada más este tipo de historias Sino lo más importante Mexicanas Obras originales Hechas aquí en México Con nuestra esencia Con nuestro humor Con nuestro lenguaje Entonces Podría seguirme una hora más Pero básicamente por eso Dice una invitación Listo, para que le pongan Listo, luego ¿Tú, amigo, ya está todo? ¿Ya está? ¿Para nuestra derecha ya está? ¿Derecha ya está? Sí, ya está Gracias Gracias Régalame una maseña Sí Sí ¿Viste? Tus manos Una diferente pose Por favor Listo, gracias Acá otra, sí, por favor Gracias Gracias Muchas gracias 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 Sí Gracias 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 El amor y la música Dicen que somos polvo de estrellas Y que cuando una pareja se encuentra Ese polvo de estrellas se une Para formar una luz Durante determinado tiempo Si esa historia se termina Esa luz no se apaga Se transforma de nuevo en polvo de estrellas Repartido por el espacio A la espera del siguiente vuelo Me encanta esa imagen Somos polvo de estrellas Que se une al compás del enamoramiento Y se separa Con la disonancia de una desilusión Sin amor Sin amor No hay música Y sin música ¿Cómo podríamos recordar que hemos amado? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Qué simple y compleja pregunta Soy quien tú quieras que sea La vida La muerte El amor El amor ¿Qué es el amor? ¿Dónde se vende? ¿Cómo se consigue? ¿Lo puedes tocar? ¿Lo puedes sentir? Pero solo porque lo sientes Puedes decir que es real Quizá el amor Es algo que nos inventamos Como una anestesia de la vida Un paracaídas emocional Un producto de nuestra imaginación Para que nuestro paso por la tierra Nos deje las menos heridas posibles Y si yo soy el amor El que te emociona Te mueve Te trastorna Te confunde Te hace sentir vivo Y Algunos Acerca a la muerte ¿Te sorprende que yo sé el amor? ¿Por qué? ¿Me imaginabas de otra forma? ¿O te doy miedo? Es normal El amor nunca es como pensamos El amor se inventó Para no dejar de soñar Para encontrar sin ignorar Nuestra existencia fatal El amor es un invento Por todos lados genial Y un sueño perfecto Y un sueño perfecto de espejos Arrojándonos 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 A la mar El amor es un invento Una mala creación hasta un juego de los dioses, una trampa de satán. El amor es un invento, un licor medicinal, una forma de matarnos sin dejar de respirar. Y aún así lo perseguimos, y aún así lo construimos, nos gusta sentirnos vivos, al río de la tempestad. ¿Qué harían sin mí? ¿De qué hablarían sus canciones si yo no estuviera presente? El amor mueve al mundo. Yo muevo al mundo. Hagamos algo. Les voy a contar una historia. Úsenla como inspiración y siéntanse con la libertad de tocar, cantar y componer cuando se sientan motivados por este polvo de estrellas. Los llamaremos él y él. ¡Gracias! 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 Un aplauso a Mónica Huarte que está nominada a muchos premios. Gracias por estar aquí en el reestreno oficial de Siete veces a Dios, él y él. Hoy le damos la bienvenida a... Ay, Dios mío, es que ya estaba yo chillando ahí arriba. Es como a veces te sientes que veo, estoy chido. Obviamente a Mónica Huarte. A Chucho Zavala. Y también celebramos gran parte de nuestro elenco. Es nuevo, como pudieron escuchar estas espectaculares voces, le damos la bienvenida a Itza Terán. Lloratán, donada Lloratán. En la guitarra, Diego. Diego Galindo. Y en el chero, Emily. Que seamos en este gran elenco que ya en escasas semanas cumplimos dos años acá. A este equipo de músicos, a este equipo de producción. Muchas, muchas gracias. Queremos, en lo que se hacen los anuncios parroquiales y así, invitar acá. Ya están. Ah, perfecto. Que pasen nuestros padrinos esta noche. También a la guitarra, Martín Rica, Ricardo Garanta. Pásenlo, chicos. Bienvenido. Oigan, este... Ay, qué fuerte ser homosexual y vivir todo esto, ¿sí o no? Yo escuché a Luchas boqueando. Mi compadre también está boqueando. Martín Rica también bebe. Toma, Daniela, di algo, bebé. Yo chillé mucho. Ya la había visto y sigo chillando cada vez. Qué hermoso, qué hermosa historia, qué hermoso ver a todo este talento tan increíble arriba del escenario. Qué deleite para nosotros como público. Que duren muchos, 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 muchos años. Muchos, por favor. Es hermoso, es hermoso. Sus voces, la música. Ay, es que están muy caprones. ¿Se puede decir, cabrón? Ya hablamos de hoppers, ya se puede. Ah, bien, bien. Qué bárbaro, la verdad. Por favor, otro aplauso para estos animales. Qué hermosa televisión, cabrón, cabrón. Qué bien, cabrón. Qué producción, qué músicos. Qué hermosa música, por favor, me subo. Te adoro, hermano. Qué bárbaros, de verdad. Muchas gracias por darnos este lugarcito, invitarnos. Y de verdad, como ese Dani, por muchas, muchas, muchas más. Se merecen todo, de verdad. Qué animales que son, de verdad. Felicidades. Lo quiero mucho. En Argentina, eso es un halago. Me encantó. Oigan, no, si está bueno. Yo escuché mucho moqueo. Allá atrás moquearon también, bellezas. Sí. Sí, yo también ahí estaba escuchando puro. Este... Y no era como en el antro que te dijera. Que los niños les gustan, ya les contaron aquí la historia. Oigan, inviten a su tía, a su tío, a su tíe, para que disfrute y goce. A la tía homofóbica, a la tía homofóbica. Hay que traer a Yuri que te dijera yo. Yo la traigo. No, está increíble. Yo no había tenido la oportunidad de ver él y él, porque no había tenido tiempo. Bebe. Qué fuerte. Está fuertísimo. Había escuchado los grandes rumores y, de verdad, un aplauso. Me encantó todo el ritmo. Les amo a todas, todos y todes. Qué gran fantasía. Y sigan viniendo. Hoy siempre, todos los días, traigan a toda la gente que puedan. Les amamos. ¡Muy gracias! Bueno, solamente recordarles que el y el regresa todos los jueves. Es una muy corta temporada. No es un tema ni de marketing, ni de venga, porque ya se va a acabar. Realmente tenemos la inmensa fortuna de contar con unos talentos extraordinarios que tienen una agenda apretadísima y que se logró. Que estas semanas puedan estar aquí y que se logre regresar a esta hermosa versión de Elie y ella también, con Natalia Talles y Vince Miranda. Y en estos momentos está sucediendo una función igualita en Querétaro de Elie y ella. Continúa la gira de 7.3. Adiós prácticamente hasta finales de abril. Aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir. Acompáñenos, ayúdenos a difundir en todas las redes sociales, arroba 7.3. Adiós. La música de este extraordinario musical, compuesta por Janet Chao, Vince Miranda y el Señor de la Estrada, está disponible en todas las plataformas, totalmente gratis. Y su espectro ya trae el disco y el coche, aquí afuera está disponible. Muchas, muchas gracias. Y a su compañía, ayúdenos a pasar la voz. Que aquí seguimos, de repente es confuso de que se fue la obra de gira o está aquí. Se fue la obra de gira y está aquí. Y en todas partes pueden ver exactamente la misma producción. Así que muchas, muchas gracias, gracias por venir al teatro y buenas noches.